Hey, hola chavales, aquí uno gameplay con la M16A4, y bueno, la verdad que quería conternos, o sea, y bueno, yo creo que si esto se fuera un buen Wargard 2, me habría sacado el nuclear, y bueno, al principio va bien, la verdad, y para 5-0, pero por ahí, y bueno, la verdad que me he jodido demasiado, pero al final me saqué un Ripple, y bueno, ya, después del Ripple mate mucho con el Cobra, y ahora que el Ripple mate también, hice triple y dobles y tal, y bueno, yo creo que se me sacó otro Predator, después de sacar el Ripple, saco el Predator, lo voy a tirar, y ahí, voy a matar a todos esos, y si al final se lo mató uno, la verdad que me jodido demasiado, y es que me mató el franco de mierda, y aquí me matan todo el rato ahora, y la verdad que fue un gameplay que no me gustó bastante, pero bueno, me van a matar otra vez, y bueno, justamente se va ahí, y aquí me iba a matar otra vez, creo, justamente ahí, también me van a matar por haber más malas, y bueno, la verdad que me jodido bastante de hecho, que muriera tantas veces, que muriera tantas veces, y bueno, luego, luego, compré con el suelo, juntos, ahí, se se cargaron, ahí, y lo voy a matar, ahí, ahí la mato, y bueno, me matan a unos, y bueno, y bueno, vamos a hacer, vamos a hacer el Reaper, vamos a hacer el Reaper, vamos, hay otro TO troops, vamos, y bueno, vamos, y bueno, hay otro увидеть, pero bueno, la que ripé el foco yo no sé, pero quedé tres finales 31-13 y con la M16 que justamente la tengo con punto rojo he jugado dos partes con ella en estos pesticidos y no por eso, para mí con la M16 no me lo retoma la partida con la M16 a mí no me gusta mucho ahora me voy a hacer un poquito aquí me van a matar, a ver me mata otra vez el Predator, me jode bastante porque siempre me matan, ¿lo veis? es una mala suerte que tengo y bueno y perdón con la cámara y bueno, ahí lo mato, borracha de todos y bueno, yo creo que... no, ahí no fue sí, no, sí, sí fue ahí, mira ahí solamente me matan uno bastante ahí van a salir muchos y nuevamente los otros están ahí y se cuenta como baja, ya tengo un red de 3 se me empanen en el coche, existencia mirala ahí tengo el cobra, tiro el cobra como no tengo balas me he quedado aquí, un momento para sacar el reaper y bueno, tengo el reaper voy a dejar que sea muy brillante esto doble, triple y doble otra vez y uno al final y como el cobra sigue matando a ver, mato uno Mato otro Bueno, y yo como tenía balas Me quedan también pocas Y bueno Vamos a seguir un poco más rápido Dejo el de Gracias No había ninguno por seguida ¡Ya voy! Mato un maestro ¿Qué pasa? ¡Ay, guau! Lo mata No lo mata mi compañero Bueno, esto ha sido todo Bueno, un saludo Y bueno, hasta luego Live, autos, saludos ¡Pelidos!